El documental de noche estuvo mejor de lo que había pensado. ¿En serio? Debió ser por Samuel Morse que telegrafiaron el final. Ya fingí reírme por ese chiste. ¿Debo hacerlo otra vez? Sí, lo apreciaría. Samuel Morse, tú vas a matarme. Leonard, ¿puedes llevarme al trabajo? Sí, claro. Oye, iremos con los chicos a ver la bobina de Tesla al observatorio por la tarde. ¿Quieres venir? No, no puedo. Lo siento. Estaré ocupado. ¿Qué vas a hacer? Leonard, ¿qué haces? No irás. Ponte triste y cambie el tema. No importa. No podría decirte, aunque quisiera hacerlo. ¿Qué significa? Leonard, triste. Cara triste. Bueno, quisiera decirte, pero no puedo, porque es ultra secreto y clasificado. ¿Sigues trabajando para el ejército? Qué bueno que lo adivinaste. Me estaba matando tenerlo en secreto. Creí que los habían despedido. Sí lo hicieron, pero me dejaron volver. Espero que no trabajes en nuestro proyecto porque somos un equipo. Leonard, en la palabra equipo no existe yo. Pero sí está en la frase yo y solo yo trabajo con ellos y tú no. Incluso más de una vez. ¿Y por qué los militares quieren a Sheldon? No lo sé. ¿Practica de tiro? Pues espero que no trabaje con mi sistema de navegación. Esa fue mi idea. ¿Qué tal si llamamos al coronel Williams y averiguamos qué ocurre? Genial. Quiero respuestas. Si más le vale, dárnoslas. Hola, caballeros. Hola, señor. Leonard tiene una pregunta. Hola. ¿Sheldon volvió a trabajar en nuestro proyecto? ¿Él les dijo eso? No, no quiere decirnos. Ah, entonces sí puede cerrar la boca. ¿Qué hago para que no hable? ¿Está trabajando en nuestro sistema de navegación o no? El Dr. Cooper nos presentó una idea de cómo modificar su tecnología en un sistema de comunicación y nos pareció interesante. Pero nuestro equipo fue quien trabajó en esa tecnología. Él era el líder de su equipo. Alto. ¿Quién le dijo que era el líder? Él. Y me agrada esa actitud de tomar el mando. Nosotros también podemos tener esa actitud. ¿Y por qué ustedes no pidieron ser líderes del equipo? No queríamos subirnos a las barbas de nadie. Sí, esperábamos que usted nos dijera quién era... Ah, ok, ya entendí. ¿Terminamos? No, no, ahora yo tomo el cargo en este momento y le diré que no estamos de acuerdo con que usted... Sí, está bien, adiós. ¿Qué quieres ver? Oh, tú elige el programa. Ok. ¿Te parece una comedia? Nah, hoy he reído mucho. Lo sé, cuando me golpeé el pie. Fue divertido. ¿Drama? Nah, también vi a alguien llorar hoy. Es que sí dolió, Sheldon. Oye, hablamos con el coronel Williams. Ya nos dijo la verdad. Podríamos hacer esto en otro momento y me está a tres pasos de elegir un maratón de Hulk. ¿Qué está ocurriendo? Sheldon trabaja con la fuerza aérea a nuestras espaldas. Yo no hice nada incorrecto. Tuve una idea sobre un sistema de comunicación basado en neutrinos. Se los presenté y les pareció interesante. Pero tú, ese sistema está basado en nuestro sistema de navegación. Y el sonar se basa en los murciélagos y no los ves colgados frente a la oficina de patentes. ¿Sabes qué? A ti te gusta pensar que te pareces a Tesla, pero la verdad es que eres igualito a Edison. Trágate tus palabras. No. Él tiene razón. Eres un bravucón que ansía reconocimiento y se promociona a sí mismo. Y de todos nosotros, ¿sabes quién se parece a Tesla? Nosotros. Sí. ¿Puedes creer que dijeron que soy como Edison? Y frente a una dama ya no hay valores. El invento es sobre su trabajo y te llevaste el crédito. Por ello es lo que Edison hubiera hecho. ¿Ah? ¿Ah, sí? Pues si yo soy Edison y tú me amas, ¿cómo quedas tú? En realidad no lo sé. Ok, buscaré cosas en Internet sobre la señora Edison. Ahora vuelvo.